¿O simplemente va a ser, a ver, yo creo que no sé si lo voy a decir como tal, ¿te hace ruido que puede venir Javier Aguirre o no? Pues a lo mejor viene y yo también sigo aquí, no lo sabemos. Es que no pienso en eso, te soy sincero, porque no saldría de mi casa, no saldría de mi cama. Yo me siento lo preparado para estar aquí, estoy muy agradecido por la oportunidad. En México ha pasado muchas veces lo que dices, que te dan el respaldo y en México no hay una selección, pero en muchos clubes hemos visto eso y a lo mejor estamos condicionados por eso que ha pasado tantas veces. Pero en muchos equipos del mundo, en las mejores ligas del mundo, tampoco pasa eso. Dan el respaldarazo y siguen y confían en el proceso. Yo pienso así, yo creo que, y siempre me he sentido respaldado. No, yo tomo todas las decisiones, yo se lo he dicho, desde que estoy aquí creo que han salido muchas notas en que a lo mejor a alguien más le obligaban a convocar a tal o cual, a mí nunca. Nunca me han obligado ni forzado ni nada de eso, la verdad que no. Los jugadores que no han venido, lo comenté en la conferencia, no fue un corte de caja y ustedes nunca más bien, no, simplemente es abrir el abanico, ver otras opciones, darle este liderazgo, esta responsabilidad a los jugadores que creo que ya tienen que tenerlo, esta oportunidad, posibilidad y tratar de, en mi cabeza veo el mejor equipo, la mejor selección que pueda llegar al 20-26. Entonces tenemos que confiar más y apoyarnos en jugadores que creo que lo merecen en este momento. Yo creo que Henry es el delantero y ustedes lo han visto, que más participación va a tener en nuestro proceso. Lo conocemos bien, lo llevamos de refuerzo a unos Juegos Olímpicos, pero es parte también de dar oportunidad a otros jugadores que se lo merecen, que lo han buscado, que se lo han ganado y en una Copa América creo que es un escenario inmejorable para tener competencia interna primero y también para ver hasta dónde, proyectarse a dos años, a ver hasta dónde podemos llegar. Pero Henry es un referente no solamente del Club América, sino también de la selección nacional, desde antes de que hábamos nosotros. Entonces me da gusto, me da mucho gusto por él. Lo mismo Raúl, mira, en el último partido hizo dos goles y eso sabemos lo que nos puede Raúl. Es un gran delantero en la mejor liga del mundo y esos jugadores sabemos lo que nos pueden dar. Queremos ver otros jugadores que también creemos que proyectados al 2026 pueden estar también en muy buen nivel.